Sectas heréticas clase 2 audio 1. Bueno continuamos entonces con el estudio de sectas heréticas. Estuvimos viendo hasta ahora los tres términos importantes para estudiar las sectas heréticas. El término religión, el término secta y el término denominación. Ahora vamos a continuar estudiando cuál es el propósito para qué estudiamos las sectas heréticas. Bueno podemos decir en primer lugar que no estudiamos para discutir doctrina con incrédulos o no salvados. En segundo lugar estudiamos para estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. En tercer lugar estudiamos sectas heréticas para rescatar a hermanos del desvío de la verdad. Y en cuarto lugar podemos decir que estudiamos las sectas heréticas para arrebatar personas del infierno. Bueno vayamos con el punto número uno entonces el propósito para que estudiamos las sectas heréticas. No para discutir doctrinas con incrédulos o no salvados. Las escrituras son muy claras para nosotros en segunda corintios, en primera corintios perdón en el capítulo 2 y en el versículo 14 cuando dicen pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros estudiamos las sectas heréticas no para discutir de doctrinas con los incrédulos o los no salvados porque estas personas dicen la biblia son hombres naturales y que por ser naturales por tanto no perciben las cosas que son del espíritu de dios pero además dicen que para ellos las cosas que le pertenecen al espíritu de dios son una locura con lo cual es imposible que podamos debatir o discutir con ellos pero además las escrituras nos aclaran diciéndonos que no las pueden entender porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente así que los incrédulos las personas no salvadas están incapacitados de entender las cosas que pertenecen a la esfera de la vida espiritual porque todo lo que tiene que ver con el espíritu de dios son cosas que se han de discernir espiritualmente y por eso ellos no las pueden entender recordemos que ellos no son regenerados no no son renacidos del espíritu santo bueno así que es imposible que podamos discutir con una persona no creyente no salvado es un hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios para él son una locura no las puede entender porque esas cosas se han de discernir espiritualmente eso es lo que nos dice las escrituras así que cuando nosotros estudiamos las sectas heréticas no las estudiamos para discutir doctrinas con personas incrédulas que son incapaces de comprender esas doctrinas y de poder debatir sobre ellas sigamos con otro versículo en segunda corintios en el capítulo 4 versículo 4 dice la biblia en los cuales el dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios así que dentro del propósito de no discutir doctrinas con los incrédulos vemos este otro versículo de segunda corintios que dice que el dios de este siglo lo que hizo fue cegarles el entendimiento ellos tienen el entendimiento entenebrecido cegado no pueden comprender es lo que nos decía el versículo anterior son cosas que ellos no pueden entender y tienen el entendimiento cegado por el diablo por el dios de este siglo para que justamente no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo así que nosotros cuando estudiamos las sectas heréticas no las estudiamos para discutir con ellos porque ellos están incapacitados espiritualmente para poder discutir o debatir sobre doctrinas el mundo en general el inconverso hace ensayos intenta leer desarrollar vida religiosa vida espiritual pero no puede comprender la verdad porque tiene el entendimiento entenebrecido las cosas que son verdaderamente del espíritu de dios para él son una locura y no las puede entender siquiera porque todas esas cosas dice las escrituras se han de discernir espiritualmente aunque ellos hagan ensayos intentos por descubrir determinar definir asuntos acerca de la vida espiritual ellos no lo pueden hacer no logran así que discutir con ellos implicaría una irracionalidad por nuestra propia parte así que cuando nosotros estudiamos las doctrinas como estamos diciendo no las estudiamos cuando nosotros estudiamos las sectas heréticas no las estudiamos para discutir con ellos de doctrina Juan. ¡Gracias!